¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y este tutorial corresponde a la segunda parte del sistema de cáusticas avanzada utilizando ShaderGraph. Si aún no has visto la primera parte puedes encontrar el link en la parte superior de la pantalla. ¿Te gustaría apoyarnos a continuar creando contenido gratuito en YouTube? Suscríbete a nuestro Patreon y obtén todos los archivos que utilizamos en nuestros tutoriales. Te dejo el link en la descripción. Continuando con nuestro shader, en nuestro capítulo anterior llegamos hasta este punto en donde creamos dos texturas triplanar utilizando Custom Functions. Además, modificamos la posición de los vértices para generar una distorsión en las texturas. Lo que haremos a continuación será configurar iluminación customizada para restar la proyección de las sombras en las texturas. Para ello traemos un nuevo nodo Custom Function. Previamente, he creado este script en HLSL donde está incluido la posición de los vértices en World Space, la dirección de la iluminación direccional, el color de la iluminación, la atenuación de la luz y de las sombras. Utilizaremos este script para restar las sombras a la textura. Entonces, en el Graph Inspector, pasaremos como source el archivo MainLight y como name utilizaremos MainLight también. Como ya sabemos, nuestro nodo no está compilando porque nos falta agregar los inputs y outputs. Para ello, agregamos un input vector de tres dimensiones y lo llamaremos World Boss. Como output, agregaremos un vector de tres dimensiones y lo llamaremos Direction. Agregamos un vector de tres dimensiones y lo llamaremos Color. Agregamos una variable flotante y la llamaremos DistanceAten. Y finalmente, agregamos otra variable flotante y la llamaremos ShadowAten. Ahora nuestro nodo está compilando. Para el Input WorkPost, traemos un nodo Position y lo conectamos. Para calcular la dirección de la iluminación sobre el Mesh, traemos un nodo DotProduct y un NormalVector. Como primer input, pasaremos el NormalVector. Y como segundo, pasaremos la dirección de la iluminación. Para asegurarnos que la iluminación no pase a valores negativos, traemos un nodo Clamp y dejaremos sus valores por defecto para que la iluminación esté dentro de un valor entre 0 y 1. Lo que haremos a continuación será configurar las sombras. Antes de continuar, te invito a suscribirte a JetTelly. Así podrás estar informado sobre los videos que iremos subiendo en el tiempo. Además, si deseas ver algún efecto en particular, puedes dejarlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en consideración. Continuando con nuestro shader, para configurar las sombras, traemos un nodo Multiply y conectamos el Distance Attenuation y el Shadow Attenuation. Luego, volvemos a multiplicar, esta vez por el color, para que los objetos sean afectados por el color de la iluminación. Ahora, multiplicamos el resultado de la dirección de la iluminación por el producto entre el color y la atenuación. ¡Listo! Ya tenemos configurada la iluminación. Lo que haremos a continuación será multiplicar las texturas por el producto anterior para restar las sombras en la proyección. Para ello, simplemente traemos dos nodos Multiply. Conectamos ambas texturas en cada valor inicial. Y como segundo valor, pasaremos la iluminación de la superficie. Ahora, volvemos a conectar. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver ahora, las sombras están afectando la proyección. En caso de que las sombras no hayan aparecido, debemos asegurarnos de que estén habilitadas en la iluminación en la escena. Y además, en nuestro Render Pipeline, debemos tener activa la opción Cast Shadows. Volvemos a nuestro Shader. Solo nos estaría faltando agregar el color y la textura principal de los objetos. Para ello, iremos a nuestro Blackboard, crearemos una textura 2D. Y la llamaremos Main Texture. Para el color, utilizaremos la iluminación de ambiente. Por lo tanto, agregamos una variable flotante. La llamaremos Ambient Factor. Y será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. Arrastramos ambas propiedades al área de nodos. Y conectamos la textura 2D con un nodo Sample Texture 2D. Para utilizar la iluminación de ambiente en nuestro shader, debemos traer el nodo Baked GI. Este nodo nos da acceso a las propiedades de iluminación en la pestaña Lighting. Multiplicaremos a Baked GI por Ambient Factor, para aumentar o disminuir la cantidad de iluminación de ambiente sobre los objetos de manera dinámica. Multiplicamos el resultado por la textura para que ambas sean proyectadas. Ahora simplemente nos falta agregar esta operación a la operación que hicimos anteriormente. Y conectamos con el Base Color en el Fragment Shader Stage. Antes de ir a nuestra escena, haremos el Smoothness igual a 0. Y el Ambient Occlusion igual a 4 para aumentar la intensidad de iluminación en el efecto. Guardamos y volvemos a Unity. En primera instancia, la iluminación de ambiente se verá saturada. Sin embargo, si agregamos la textura principal y disminuimos tanto el Ambient Factor como el Caustic Brightness, entonces nuestro efecto comenzará a tomar forma. En caso de que desees cambiar la configuración de ambiente, debes ir a la pestaña Lighting que se encuentra en Windows, Rendering, Lighting. Y en Environment puedes cambiar los skyboxes, modificar la intensidad de la luz y más. Los skyboxes que utilizamos en nuestros tutoriales puedes encontrarlos desde nuestro Patreon. Nuestro efecto está listo. Te invito a modificar los valores para obtener resultados distintos. Gracias por acompañarnos. JetDelly te desea éxito en tu carrera profesional.